Y antes, me acuerdo que de niño siempre salía en los comerciales de que come frutas y verduras. Y ahorita es de que síguenos en Facebook y en Twitter, ¿sabes? Ya sé, ¿no? Haz 30 minutos de ejercicio. Ajá, siempre salían cosas para beneficiarte, ¿no? Incluso yo estaba Popeye como influencer, de que come espinacas y vas a estar mamadísimo, ¿sabes? Ya sé, ¿no? Y ahorita, ¿qué tenemos, güey? Igual van a regir vendiendo proteína falsa, ¿sabes cómo? Vendiendo tequilo de sal, ¿qué es eso? Ajá, sí. Y luego peleando de que, no, ustedes compran proteína con puros químicos. Yo tengo químicos aquí que son especializados en hacer proteína y es como... O sea... Morra, me estás vendiendo sal. Ajá, está muy, muy extraño. No sé cómo agarren de cura a ese tipo de personas en la carrera de ustedes. A Bárbara de Regil. Ajá, sí, pues a Bárbara de Regil, que yo creo que es la mayor exponente. A otros... Por ejemplo, a mí Bárbara de Regil me tocó ya siendo egresado. Pero a mí me tocó un señor, güey, que se llama Doctor Salomón, creo. Que ese vato decía que depende cómo escribieras, güey. Y ibas a bajar de peso, güey. ¡Ah, caray! Sí, güey. Ese vato decía que si tú escribías, güey, de una forma delgada, güey, corrida, bajabas de peso y ese no agarramos un curón nosotros, güey. Ese vato, sí. Y también... Se aventaba puras mamadas, güey. Decía que mientras dormía, engordabas, güey. Que el huevo era igual que un cigarro, o sea, dañino para la salud. Y el vato tiene libros, güey. ¿Neta? Sí, güey. Tiene seguidores, güey. No manches. Pero pues ahorita, gracias a Dios, mira, tú no sabías de él. No, pues sí. Ni de sus consejos. Ajá. O sea, ya... No los tomen, gente. No los tomen. Ya sé. Pero sí. Sí, y luego hay influencers buenos que toman su papel de que yo soy influencer y yo no te voy a recetar algo que no deba recetarte, güey. Sí, pues claro. Más que ahorita que siento que cada vez nos estamos... Juzgamos más, güey. Ahora juzgamos más de que... ¿Y por qué? No somos tan crédulos. Ajá, no somos tan crédulos. Como antes que nos lo decía la tele. Ajá. Y ahorita es de... A ver si es cierto en Google, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Ahorita, de hecho, hay muchos anuncios de las drogas que dicen de que... O sea, satanizando, obviamente. En vez de educar a la gente, la satanizan y a mí se me hace que eso es contraproducente. O sea, si alguien tiene curiosidad por algo, pues explícaselo. Ajá. Trata de orientarlo para que no tome una decisión correcta. En vez de decirle no, porque no y no. Ajá. No, no tiene como que un beneficio, pues. Sí, son como las mamás que dicen, no, o sea, ya la fiesta, pues ahora me voy. Sí, o sea, no va a solucionar nada, pues. Y de hecho, mi mamá, de niña, ella... Ya es que en los ranchos siempre eran como que los rumores. Sí, los remedios caseros y todo el rollo. A mi mamá le dan muchas rumas de niña. Ajá. Y pues ahí mi abuela se batallaba para corregirle eso y le decían que con petróleo. Si la masajaban con petróleo, se le quitaban las rumas y ahí ves a mi abuela masajeándola con petróleo. No, no, la neta, no. Pregúntense las cosas, la neta. Igual aquí lo que estamos diciendo, pueden preguntárselo e investigar. Ajá. O sea, yo sé que a lo mejor y hay gente más especializada, tanto yo como Martín. Claro. Porque pues somos... ¿Cuántos años tienes? Veinti... Veintitrés. Veintitrés. Sí, pues somos casi a la misma edad. Ajá. Entonces, pregúntense todo. Así es, siempre cuestionan todo. A mí los pacientes que me preguntan todo me caen muy bien. Ajá. Porque tú preguntar todo es un interés. Sí. Tú, si tú te interesa algo, preguntas. Y a mí los pacientes que me dicen, oye, ¿y por qué tengo que desayunar a esta hora? ¿Y por qué tengo que desayunar tres huevos y no dos? Y ya le empiezas a explicar. Ajá. Oye, ¿y por qué? O sea, te sacan todo, 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 pero cuando les interesa. Cuando no, es como que, ah, ok, está bien la dieta. Y ya. Sí. Y les explicas todo acá bien emocionado. Ah, ok, ok, ok. Y al rato te sacan un chorro de dudas. Y ahí estás como el profe, ¿tienen dudas? Porque después vas a tener. Sí, sí, vamos a hacer examen. Sí. No, es que el meterte un mundo a la dieta es otro pedo, güey. Sí, imagino que sí. Sí, güey. Tienes, desde el cambio mental que tienes, desde que asimilas que no vas a poder comer lo que antes comías, güey. Sí. Desde que no vas a poder hacer lo que antes hacías. Desde que tienes que meter la actividad física sí o sí. O sea, cosas que tal vez para ti puedes llevarte hasta una depresión, güey. Un bajón. Te da gripa, güey. Te duele la cabeza. Te da calentura. Quieres ir al baño cada rato al principio. Sí, también. O sea. Sí, sí, sí. O sea, por ahí va, güey. Y entonces, hay veces que yo siempre a mis pacientes, depende su objetivo. Yo les digo la verdad. ¿Sabes qué? Te va a pasar esto y esto y esto. Pero es normal. Es la dieta. Sí. Pero, ajá. Y hay pacientes, güey, también que los motivo, güey. Que se nota, güey, que necesitan motivación. Porque, pues, te explico rápido. Yo era gordito, güey. Sí. Yo pesaba 120 kilos. Realmente, pues, en su mayoría era grasa cuando estaba en la prepa. Entonces, yo encontré motivación. Se podría decir que gracias a buenas amistades en el gimnasio. Que ellos fueron los que me motivaron a seguir en el gimnasio. Y yo siempre con mis pacientes, güey. He tratado de darles eso. De que, oye, tú puedes. Yo sé que es difícil. Haz un día a la vez. Si un día hiciste dos comidas bien y perdiste la línea, no te preocupes. Mañana inténtalo otra vez. Sí. Y trata de cada día hacerlo mejor. Si te faltó algo de que no cumpliste en comerte dos tortillas y te comiste seis. Pues, trata que el otro día te comas cuatro y no las seis. O sea, es un día a la vez, güey. Hasta que se te vuelva un hábito. Hasta que se vuelva el cambio. Sí. O sea, no nomás en la dieta. Y aparte, comemos siempre, güey. Tenemos que comer para subsistir. Ajá. Entonces, es bueno asesorarte. Es bueno saber cómo hacerlo bien. Y, pues, obviamente que si te quieres poner mamado. Si te quieres poner flacos. Si te quieres poner bien buena. Necesitas hacer un esfuerzo, güey. Que nadie más lo hace, güey. Si fuera tan pelada, todos estuviéramos así, güey. Sí, sí, claro. Sí. O sea, es como si estuviera tan pelada hasta hacer dinero, güey. Hacerte millonario. Todos tuviéramos dinero, güey. Es lo mismo con el cuerpo, güey. Batallas, güey. Son chingas. Es día a día, güey. Días que quieres dejar todo, güey. Días que estás súper motivado, güey. Pero solo es rodearte de la gente correcta, güey. Sí, y ser constante sobre todo. Si realmente quieres algo, pues, ser constante es clave. O sea, no importa que no rindas igual todos los días. Obviamente es imposible. Somos humanos. O sea, todos los días amanecimos. Tenemos un contexto distinto. No, no es. Yo creo que es rara la persona que todos los días diga. Oh, estoy al 100, ¿sabes? O sea, no creo que sea posible. Vibra alto. Hoy vibra alto. Esa sonrisa nadie te la quita. Como y en mi Instagram, güey. Todas las noches, chingo. Vamos a seguir ahora, ¿eh? Alto o bajón. Sí, sí, sí. Pero sí, güey. O sea, solo es para agarrar cura. Pero pues, haces una retroalimentación. De que, ah, hoy me fue de la verga. Pero mañana me va a ir chido. O sea. Sí. Prepararte. Sí, güey. Aparte de que las cosas, güey. A nosotros nos meten un chingo de psicología, güey. Es que entonces, la verdad, sin estar bien aquí, güey. No vas a estar bien en nada, güey. Nada, nada, no, güey. Te lo digo, sí, güey. O sea, experiencia, güey. El. Una. Una situación. Supongamos mala. Va a reflejar en ti. Depende con qué actitud lo recibas, güey. Entonces, si, por ejemplo, güey. La mañana no te prendió el carro, güey. Porque se chingó la pila. Y tú, a la madre del carro. Tengo que irme en transporte. Es una hora para llegar. Pero pues, de que, ah, pues, ni modo. O sea, no hay pedo. La batería tiene garantía. Voy y la cambio. O tengo seguro. Le llamo a la grúa. O sea, tratar de agarrarla de la mejor forma. Sí. Va a hacer que tu actitud cambie para bien, güey. Porque después llegas al trabajo a chingar gente, güey. Porque llegas de malas, güey. Sí, sí. Haces tu trabajo mal, güey. Y pues, te enojas más, güey. Entonces, mejor. Se te va acumulando durante el día. Sí, güey. Como cuando a mí me quitaron el carro, güey. Fue como que ni pedo. O sea, yo sé que la cagué. Y ni modo. Sí, sí, sí. Pues, vamos a pagar la multa, güey. Y no pasa nada, güey. Que estuve bien estresado, sí, güey. Que me saqué de onda, pues, sí. Porque es algo normal. Porque, pues, es un dinero que dije. Ah, voy a guardar este dinero para sacarle un carro de... Si me lo quita una grúa un día. Por si acaso. Ajá, sí. Pero, pues, no. O sea, ni modo, güey. Pasó y... Y ni modo, güey. Asumir las consecuencias. Sí, güey. Se asumen como ciudadanos responsables. Claro, claro. De hecho, Richo Farrell tiene en una stand-up un chiste acerca de eso. De que todo lo que vivimos, depende cómo lo tomemos, se va acumulando y se va transformando en violencia. Claro. Digo, que no suena tan bonito en el chiste, ¿no? Porque, pues, es un niño tirándole un putazo a una maestra y que lo reportan. Pero tiene mucho, mucho, este... ¿Cómo se puede decir? Un trasfondo. Mucho trasfondo. Esa es la palabra. Bueno, vamos a ver.